Realmente tenemos un tema complicado en nuestras manos, pero a la vez es un debate bastante emocionante. ¿Cuál será la mejor tarjeta gráfica para ti? ¿La RTX 4060 o la RTX 3060 de 12 GB? Vamos a analizar todas sus características, rendimiento y relación calidad-precio para poderte ayudar a tomar la mejor decisión. Siendo así, empecemos con este video. Primero que todo, tenemos que dar un poco de contexto. La RTX 4060 es parte de la nueva serie 40 de NVIDIA, basada en la arquitectura 8 Lovelace. Por otro lado, la RTX 3060 de 12 GB pertenece a la serie 30 y está basada en la arquitectura Ampere. Ambas tarjetas están diseñadas para darte un rendimiento sólido, pero cada una tiene sus puntos fuertes y débiles. Vamos a comparar sus especificaciones técnicas claves. Para empezar, la RTX 4060 tiene un menor consumo energético, además de que encontramos las mejoras en el DLSS, ya que es la tercera generación. Pero mientras, la RTX 3060 de 12 GB de VRAM cuenta con un apartado que destaca, que es su mayor cantidad de memoria VRAM. ¿Para qué funciona esta? Más adelante te explico. Las especificaciones de la RTX 4060 son... Disculpenme aquí que la voy a tener que leer porque de memoria no me la sé. La RTX 4060 cuenta con 1830 MHz y un turbo de 2460, construido en 5 nanómetros, otorgándonos 15.1 Teraflops. Tiene una cantidad de 3072 núcleos CUDA y 8 GB de VRAM GDR6. Su consumo energético, como lo dije al inicio, es menor que la 3060, otorgándonos 115 Watts. Mientras que en la RTX 3060 tiene una velocidad de 1320 MHz, una turbo de 1780 MHz, todo construido en 8 nanómetros, otorgándonos 12.7 Teraflops. Con una cantidad de 3584 núcleos CUDA y, claro, 12 GB de VRAM GDR6. Y su consumo energético es de 170 Watts. Ahora sí, en términos de rendimiento de juego, ambas tarjetas gráficas son capaces de mover de forma fluida títulos actuales en 1080p o 1440p. Sin embargo, como vemos de fondo, la RTX 4060, gracias a sus mejoras en su arquitectura, suele otorgar un mayor rendimiento. En juegos recientes, y claro, no vamos a mentir, en el fondo estamos viendo la comparativa entre estas dos tarjetas gráficas y los FPS lo dicen todos. Y, por otro lado, la RTX 3060 de 12 GB de VRAM, pues eso, cuenta con más cantidad de RAM. Que es un apartado que puede ser bastante beneficioso, o bueno, pues, en ciertos escenarios con texturas más pesadas. Y específicamente, en resoluciones altas. Ya que los núcleos CUDA, como lo dije antes, que tienen más cantidad de en la 3060, va a poder renderizar más cantidad de texturas sin ningún inconveniente. Para los creadores de contenido, ambas tarjetas gráficas ofrecen un buen rendimiento en tareas como edición y renderización 3D. Pero eso sí, la mayor cantidad de VRAM de la 3060 puede ser un punto positivo. Para proyectos grandes. Pero claro, tranquilo. Gracias a las mejoras de las arquitecturas y las nuevas generaciones que otorga la RTX 4060, aportan ventajas significativas. El precio siempre es un factor crucial. Y que te puedo comentar, la RTX 3060 de 12 GB de RAM es más económica. Ya que esta tiene un mayor tiempo en el mercado. Pero claro, aunque la RTX 4060 sea más cara, ofrece tecnologías más recientes y un rendimiento general mayor. Para tomar una decisión, siempre hay que tener en cuenta cuánto es el presupuesto que tienes para armar todo el computador y cuánto valoran las nuevas generaciones. Ahora sí, ¿cuál es mejor? Si lo que tú buscas es lo último en tecnología y un rendimiento superior en juegos recientes, la RTX 4060 creería que es tu mejor opción. Pero claro, si necesitas más cantidad de VRAM para esos trabajos específicos que te comenté anteriormente. Y además de eso, tu presupuesto es un poquito más ajustado. La RTX es una muy buena opción y no necesariamente hay que descartarla por ser una generación anterior. Siendo así, es todo por hoy. Espero que este video te haya ayudado para poder escoger cuál es la mejor tarjeta gráfica para ti. Y la verdad, quiero saber cuál escogerías tú. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si prefieres la RTX 4060 o la RTX 3060 de 12 GB. Y claro, por favor, no se te olvide de regalarme un like y seguirme para poder traer más contenido que ayuda mucho o no, muchísimo. Siendo así, hasta la próxima.